Hola a todos mis amigos de En la Mira con Rocío Botero y bueno, bienvenidos y todos tomen asiento porque les tengo una entrevista de una mujer supremamente especial. Les cuento un poquito, colombiana, radicada en Miami por muchos años, canta, autora, una voz de terciopelo, sientes, esperen ahí sentaditos porque lo que les traigo es deleite. Y nos trae a presentar un álbum que nada más ni nada menos se llama Beautiful Humans. Imagínense lo que viene y tengo el placer y el honor de presentar a mi queridísima Ale Mor. Gracias. No, con esas introducciones ya yo no necesito nada más en esta vida. O sea, cuando necesite que me levanten en autoestima me vengo para acá. Ale Mor, bueno, así estoy yo. O sea, es un privilegio tenerte aquí en nuestras cámaras, es un privilegio tenerte en nuestros estudios, tener esta entrevista contigo porque he visto tu recorrido de cerca desde hace un tiempo atrás y en este último año he visto ese brillo con que has comenzado y hoy día, Dios mío, no paras. Vamos de atrás hacia adelante. Nominada a los premios Grammy del 2023 con este maravilloso álbum Beautiful Humans. Oh my God. El título, Ale. Y bueno, vas a estar en Sevilla, España, representando obviamente esta nominación que tienes tan importante. Ale, te vemos aquí, una mujer emprendedora, negociante, cantautora. Traes a este álbum, son alrededor de seis artistas que hacen colaboración. Son ocho. Ocho. Entre ellos Pollo Brito, Diary y siete más, cinco. Cuéntame esta experiencia tan maravillosa y de dónde nace este título, Beautiful Humans. Bueno, Beautiful Humans antes de hacer un álbum era o es la forma en la que yo me refiero a las personas que están en mis redes sociales escuchando lo que digo, viendo lo que hago, siguiéndome los pasos, ¿sabes? No me gusta la palabra seguidores. A mí me hace un poquito de ruido porque siento que cada persona pues es libre de tener su trayectoria, pero entiendo que pues están siguiéndome los pasos y bueno. Y Beautiful Humans surge en un momento en el que yo sentí la necesidad de crear una forma en la que yo me pueda referir a los seres humanos y que todo el mundo se pudiera identificar, ¿sabes? Que fuera una fuente de unificación y no tanto una fuente de división. Total. Sino que fuera una forma bonita en la que me pueda referir a todo el mundo en todos los idiomas porque todo el mundo sabe qué significa Beautiful y qué significa Human. Total. Y los que no, que me ha pasado, me dicen, hola, me encanta tu contenido, pero ¿qué es lo que dices al principio de tus videos? Y le dicen, ah, Beautiful significa hermoso y Human significa humanos. ¡Ay, qué lindo! ¿Sabes? Entonces eso es, sí, de ahí sale Beautiful Humans. Obvio, quise comenzar ahí porque básicamente es esa manera tan hermosa, es tu sello personal y una manera tan hermosa de comenzar el contacto con cualquier ser humano que se cruza en tu vida y me parece tan ejemplar y tan hermoso que creo que es la manera más linda de abrir las puertas a este recorrido de tu música, desde que comienzas a este trato con tus seguidores, con tu gente y empiezas a abrir esta puerta y empieza este recorrido de toda esta hermosa música que creas donde expresas tantos sentimientos, donde lo que quieres es llevar a la gente a una experiencia con lo más profundo de lo que nosotros sentimos y lo que se puede sentir entre seres humanos. ¿Cómo escoges a estos seres humanos tan maravillosos que participen en tu hermosísimo proyecto? Pues fíjate que no fue algo así como, ah, voy a escoger a esta persona y a esta persona, sino que son mis amigos, o sea, todos son amigos míos, incluso el pollo es el amigo más nuevo y el pollo es el amigo más nuevo, pero ya, o sea, tenemos una amistad muy bonita y con Carmen Cecilia también, ¿sabes? Como que hay toda una dinámica muy linda, pero yo lo que hice fue escribir las canciones con mis amigos y después empezó a crearse la idea del disco, o sea, primero se escribieron las canciones y después fue, ah, hagamos un disco de colaboraciones, ah, claro, estos pueden ser duetos porque los escribí con ellos, porque esto, ¿sabes? Entonces surgió sin planearlo, fue naturalmente. El lanzamiento fue maravilloso, Ale. Ese fue un concierto donde las expectativas, pues obviamente un lanzamiento, todo eso, pero llenó las expectativas y fue mucho más allá porque la convocatoria fue impresionante, pero también ver a esos grandes artistas al lado de tu maravillosa voz hermosa, pero ver también esta combinación tan magistral que lograron entre los estilos de ellos y lo acomodaron a tu estilo. No es que fue, obviamente cada uno tiene su estilo y cantó su tema y todo, pero lo hicieron de una manera tan magistral que fue, vas a este, a este evento y ves a todo el mundo más o menos en la misma onda tuya. Sí, es como el hilo conductor, ¿no? Sí, sí, la verdad. No sé si es pues porque hay un liderazgo del proyecto y ellos son mis invitados, pero siento que si fuera al revés, ¿sabes? Si fuera como que alguno de ellos tiene, incluso ya ha pasado, o sea, algunos de ellos tienen otros proyectos en los que si me invitan a mí a participar, entiendo que yo estoy siendo invitada a participar. Total, y te acomodarías. Y me acomodo, obviamente, al 100%. Pero tú sabes que, Ale, no se nota, no se nota que se acomodaron. Pareciera que así fue, ¿me entiendes? Y en realidad es que así es, así es. Es como que todos coexistimos de una manera tan hermosa en ese universo y siento que las canciones son diferentes, como que cada una vive dentro de sus propios. Total. Pero siempre mantienen una misma sonoridad, ¿sabes? Como que un mismo hilo conductor que me parece muy difícil de hacer en un disco que tiene tantos géneros musicales adentro de él. Pero ese crédito no me lo voy a dar a mí, porque ese crédito es para Juan Carlos Pérez Suto, que es el productor, y para los ingenieros, obviamente, la mezcla tiene que estar uniforme. César Sobre es el ingeniero de mezcla. ¡Wow! Y el ingeniero de másterización es Felipe Tichauer. Además que tienes un maravilloso equipo de trabajo. Sí. Bellísimo. Donde, desde que llegaron a este lugar, se respira esa complicidad, ese amor, esa belleza de, bueno, lideras tú este proyecto y, pues, no puede ser diferente. Ale, obviamente, naces en Colombia, naces en Bogotá. Hasta los 12 años aprendes francés porque estudias en el liceo francés. Se te facilita muchísimo los idiomas. Y de ahí decides venir para Miami, radicarte aquí, básicamente. Pues, yo no tomé la decisión, la tomaron mis papás. Gracias, papá, que tomaron esta decisión. Muy acertada. Muy, demasiado acertada. Eso se lo dije a mi mamá hace poquito. De hecho, le escribí así como, mamá, me siento muy agradecida de que hayan venido a Estados Unidos cuando lo hicieron, porque tengo muy claro que la carrera que tengo hoy en día no la habría podido lograr en Colombia. No. Y, bueno, sí, tenía 12 años, 11, 12 años cuando vine para acá. Entonces, no era que podía tomar muchas decisiones yo sola, aunque seguramente lo creía a esa edad. Tuviste bastante que ver en esa decisión. Incluso no quería venir, no quería venir. Lloré mucho el primer año porque extrañaba a mis amigos del colegio, no hablaba inglés, ¿sabes? Entrando en la adolescencia, justo en ese momento. Sí, fue una transición ruda, pero, o sea, la piel que tengo es súper gruesa después de esa transición. Y, bueno, aprendí un tercer idioma y ahora vivo en un país lleno de oportunidad. Totalmente. Bueno, yo difiero un poquito en eso que dices que tal vez no hubiera sido tu carrera igual si no te hubieras venido para acá, porque yo creo que con tu talento, Ale, por Dios, creo que hubiese sido muy parecido el éxito. Lo que sí es que estás en una ciudad donde esta diversidad cultural te permite hacer esta creación tan maravillosa. Pero fíjate, Roshi, más allá de esto, digamos que antes de que el disco existiera, al ser un artista independiente es importante encontrar fondos, ¿sabes? Sí, sí, absoluto. Y yo no... Sabemos que en Colombia eso no existe, que tú vas a un banco y dices, hola, quiero grabar un disco, ¿me puedes expresar? Porque te van a decir... Estás loca. No, estás loca, ¿sabes? Entonces, más allá de la multiculturalidad de la ciudad, me refiero a la infraestructura de la economía de un país que funciona y que está hecho para los emprendedores, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando yo digo, obviamente mi talento está y le doy crédito a eso. Pero también el entorno tiene mucho que ver, ¿sabes? Entonces, el hecho de estar aquí también... Absolutamente. Y vamos a eso. Punto para ti porque tienes toda la razón. Por eso se llama el país de las oportunidades, Ale, y es algo que yo siempre recalco en que cuando lo puedo decir, que este país nos ofrece oportunidades a todas las personas, no importa la edad, la raza, el color, para todos hay oportunidades. Y bueno, afortunadamente estás aquí y has podido tener esta oportunidad. Bueno, pero también fuiste nominada, esa no es la primera nominación que tienes anteriormente, también fuiste nominada en el 2022, 21, también nominada en los Grammys. O sea, este camino lo has ido construyendo pedacito a pedacito. ¿Cuál es esa clave? Si te pregunto, ¿la clave principal de esta construcción que has llegado? Pedir ayuda. ¡Wow! ¡Qué nice! Pedir ayuda es la clave. Aprender a pedir ayuda. Sí, porque yo no habría podido hacer nada de esto sola. Nada. Entonces yo aprender a delegar y dejarse ayudar. Por más de que tal vez exista esta idea de que yo puedo sola, y sí, seguramente lo puedo hacer sola, pero me demoro mucho más. Estoy muy cansada, muy frustrada, y es tan bonito recibir el amor de una ayuda de una persona, y es tan lindo practicar la humildad y decir, ¿sabes qué? No, no lo puedo, no quiero hacerlo sola. No puedo hacer esto sola. O sea, prefiero que me ayudes, quiero que me ayudes. Y el hecho de haber aprendido a pedir ayuda y dejarse ayudar, hace que ahora tengo, o sea, tengo el equipo que tengo. Porque imagínate, es algo tan sencillo como que yo voy y canto en tu cumpleaños. Y después de que termino de cantar, tú me dices, Ale, ¿qué quieres tomar? Tú estás, estás, hay una energía, ¿sabes? Como que estás tratando de agradecerme a mí por lo que yo acabo de hacer en tu cumpleaños. ¿Qué pasa si yo te digo, no, no quiero nada, gracias? Rompes. Se corta la energía, ¿sabes? Tal vez no quiera tomar algo en ese momento, un trago, no, no sé qué, por ejemplo, yo no tomo alcohol, pero te puedo decir, Ay, Rochi, tienes un tecito que me puedas regalar. Y enseguida la energía sigue fluyendo, ¿sabes? Entonces, hay tantas personas que quieren ayudar y que quieren aportar algo y cuando a veces uno dice, No, no, gracias, pa, lo cortas y es como que te quedaste ahí en la mitad. Es como que, no, pero yo quiero que siga fluyendo, ¿sabes? Entonces. Me encanta eso que estás acotando en este momento porque en la actualidad tenemos una creencia muy errada en la cual pedir ayuda significa debilidad, pero no lo es, no, no lo es. Se significa inteligencia. Poder pedir ayuda en el momento, poder crecer y tengo un dicho que normalmente lo digo y es, bueno, quien va solo puede ser que llegue más rápido, que obviamente va solo, pero quien va acompañado llega más lejos. Más lejos, me acuerdo. Totalmente. Ale, vamos a ir un poquito atrás porque me encanta que además en casita la gente se lleve un poquito de ti, de quién es sale, de cómo es tu vida cotidiana. ¿Recuerdas el día, el momento en que tú decides que esta va a ser tu carrera para el resto de tu vida, que la música es a lo que tú te quieres dedicar? O sea, ¿recuerdas ese momento? Hay varios puntos a lo largo de mi vida en los que sentí ese llamado, ¿sí? Cada vez que armábamos fiesta en el... O sea, mis papás armábamos fiesta. Era la oportunidad perfecta para armar un show. ¡Guau! Entonces era como que toda la familia se sienta en el sofá, yo tenía cambios de vestuario en el baño, salía y era la guindia así de... Ese hombre que tú ves ahí, ¿sabes? Y luego me iba y salía y me cambiaba y empezaba a hacer encojos, encojos, ¿sabes? Como que de todo, de todo. Entonces hacía shows para la familia y obviamente era algo que me llenaba mucho, o sea, me hacía muy feliz. Entonces en esos puntos era como que, ok, quiero hacer esto, pero obviamente como era tan chiquita, tal vez no tenía una conciencia tan desarrollada. Sí, total. Ya después a los... O sea, voy al colegio, empiezo a estudiar música, tuve la fortuna de tener unos padres que apoyaron mi carrera en la música. Maravilloso. Que es impresionante. Y ya después fue universidad y me acuerdo la primera vez que me pagaron por cantar. O sea, me pagaron 50 dólares. Y tú decías... ¿Te sentías? Y canté dos canciones en una iglesia. O sea, fue como que domingo, tan paro en la mañana, así, con sueño, y es que vas a cantar estas canciones. Y yo, ok, canté las canciones, me pagaron 50 dólares, me fui y dije, wow, esto puede... Qué cool, ¿sabes? Es como que... Siente bonito. Claro, que me voy a comprar con mis 50 dólares, ¿sabes? A los 19 años es como que... Y ya después de eso fue... Ese fue uno de los puntos. Y el segundo punto, ya que es como un poco más contundente. Realista. Y más realista, estaba trabajando en Nordstrom. Wow. O sea, no estaba haciendo... No estaba dedicada a la música al 100%. Era como que por pedacitos, cuando tenía tiempo libre. Y me dolían muchísimo los pies, después de un día de haber trabajado así, sin parar, parada, 15 horas, caminando, no sé qué, ta, ta, ta. Iba a hacer el clock out en la pantalla y tuve un momento así de... Una crisis existencial que dije, no puede ser que los pies me duelan por esta razón. O sea, si los pies me van a doler por algo, tiene que ser porque me puse los tacones que no eran para una sombra roja, porque salí a bailar por mucho tiempo, porque, no sé, porque caminé por la playa todo el día. Otras razones. Pero esta no puede ser la razón por la cual me duelan los pies. Y al día siguiente llegué con mi carta de renuncia. Y dije, no más. O sea, no voy a dedicarme a otra cosa que no tenga que ver, que no esté vinculado a la música de alguna manera. Entonces, ahí, entré a mi carta de renuncia, me fui y empecé a buscar trabajo, ¿sabes? Total. Porque el trabajo del freelancer es buscar trabajo. Entonces, empecé a dar clases de canto, dar clases de piano a niños chiquititos, empecé a hacer una cosa aquí, una cosa allá, y así. Y ese punto fue como que el momento en el que tomé la decisión y dije, ok, ya, no me dedico a otra cosa que no sea la música. ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Qué buena lección me acabas de hacer! De verdad, se me aguardan hasta los ojos. Sí, pero sí, sí, sí. Porque tienes que ser muy valiente para seguir tus sueños. Y Ale, te felicito, te honro por esa decisión que tomaste. Es un ejemplo, eres un ejemplo de mujer porque hay que ser valiente, pero también hay que perseguir los sueños. Si algo te sueñas, tienes que perseguirlos aguerridamente y así te debe ser. Si no lo haces, al final de la vida no lograste tu objetivo a lo que viniste acá. Vamos a hacer unas preguntitas rapidísimas para irnos, para que la gente se quede como con ese conocimiento de Ale. ¿Qué te hace reír? Los chistes malos de mi esposo. ¡Ay, qué bueno! Por lo menos no te malhumoran. No, no, no. A mí me quedo como, ¿en serio? ¡Qué mal chiste! ¿Tu esposo a dónde es? Mi esposo es venezolano. ¿No te pasa que a veces no entiendes mucho el chiste? Al principio de la relación, sí. Además, también hay una diferencia de vocabularios. Como que hay... O sea, cuando me dijo, voy a comer un cambur, yo me quedé así como que... ¿Un qué? O sea, ¿un banano? ¿Te refieres? Sí, sí, sí. Pero... Esta diferencia entre colombiano y venezolano y esos dichos venezolanos a veces nos cuesta. Y más en esta ciudad que estamos rodeados de venezolanos, nos cuesta un poquito. ¿Qué te hace enfadar? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me hace enfadar? La injusticia. Me molesta mucho. Cuando veo algo injusto pasando en frente mío, me toma... me cuesta mucho trabajo. No involucrarme o no hacer algo al respecto. ¿Qué te hace llorar? Todo. Una buena película, una buena conversación, un abrazo, todo. Hablar, la música. Hay mucha música que me hace llorar. Pero hay diferentes llantos, ¿no? Total. Cada vez que hago una sesión de terapia, generalmente termino en un llanto. Pero son llantos sanadores. Sanadores. Si no fuera la música afuera. El diseño de interiores. Qué belleza. Todo en el arte. Sí. Sí. No. Si tuviéramos una lámpara maravillosa y la frotamos y sale un genio que te dice, mira, Ale, te voy a conceder un solo deseo. Un solo deseo. ¿Cuál sería ese deseo? ¿Cuál sería ese deseo? Qué loco lo que me acabas de preguntar. Tengo claro que no sería nada para mí. Creo que sería un deseo universal. Creo que, ya sé, le pediría a ese genio que sanara todas las heridas de los traumas emocionales de toda la gente en el mundo. porque pienso que esa es la razón por la cual hay tantos problemas en el mundo. Porque hay mucha gente con muchas heridas sin sanar, paseando por el mundo, proyectando todo eso. y creo que si eso se sana, se sana el mundo. Totalmente. Mira, ahí la tienen. Ale, lo lograste. Te felicito. Gracias. Te deseo el mejor de los éxitos en tu carrera. Que te ganes ese Grammy, que vengas aquí, y si no, ya eres ganadora. Gracias. Que estás allá representando a las mujeres, representando tu música y esta maravillosa cultura que llevas por dentro. Y este gran equipo. Felicitaciones. Y aquí te esperamos para que celebremos lo que viene. Tus redes sociales para que todo el mundo te pueda seguir en casa. Bueno, mis beautiful humans, si están viendo esto, muchísimas gracias. Me pueden seguir en todas las redes sociales como Ale More Music y el disco lo pueden escuchar en todas las plataformas. Se llama Beautiful Humans Volumen. Y bueno, a todos ustedes me despido y los dejo con este, el most beautiful human que estamos haciendo. Y síguenlo en sus redes sociales y a todos ustedes que hacen ahí para la próxima en La Mira con Rocío Botero. Los quiero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!